muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno no hay peor saber que no querer y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad que por cierto hablando de querer buen rebote lleva de sp500 y no está nada mal la vela que lleva bitcoin ahora lo vamos a ver y ahora vamos a desarrollar un poquito eso lo comentaba hoy con alguien que me decía que quería entrar en el curso pero claro es que al final es muy caro digo mira es muy barato punto número 1 punto número 2 por saber nada se pierde es decir estás invirtiendo en ti pero oye si te parece caro es mejor no que no inviertas en este que es excesivamente barato y por cierto va a dejar de serlo vaya cada uno y al final pues bueno ha decidido que sí que tenía razón claro no hay nada mejor que una así está bueno una consulta con la almohada para que te des cuenta de la realidad de las cosas en fin pero lo que decía antes es que no hay ver saber que no querer y claro cuando alguien quiere puede esto es una realidad porque si no de qué sirve tener sueños de qué sirve tener objetivos de qué sirve tener ganas de ostras al final pues claro que sí espero que todos hayáis podido saber cuál es la diferencia entre la gente que ha llegado al objetivo porque tener claro que el 100% de mis alumnos que están llegando a sus objetivos o que en cambio de sus objetivos el 100% de ellos dieron un primer paso que fue que decidirse a formarse y a seguir adelante haya cada uno bueno de lo dicho importante los que tengáis canal vip que vuestra suscripción se haya caducado os invito a que la renovéis y si alguno porque ha habido hemos hecho algunos cambios unas renovaciones y unas cosas si alguno no le funciona su vip y no es por la por la y no tiene que renovar ni nada puede ser que lo tengan se le ha ido la pinza y se haya acapado no me mandáis un email y enseguida se activa vale por cierto los vip mañana tenéis un vídeo muy bueno solo digo eso muy bueno estaros atentos a mediodía media tarde pega comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso compra el curso de su abuelo a ver que tengo yo aquí las cosas apagadas y no se me encienden ahora ahora sí me encienden así sí bueno bitcoin de momento este canal y yo que tenemos aquí la banderita lo sigue respetando bien bien movimiento fijaros que hemos tenido una gap vamos a ponernos aquí porque los gaps lo vemos muy bien en cuatro horas finalmente no ha sido un super gap ni mucho menos peor de lo que fue el cierre este cierre de aquí a la apertura que nos fuimos abajo pero hay un gap ya se ha cerrado con lo cual ya pues nos podemos ir tranquilamente para arriba tranquilamente para arriba siempre y cuando ese sea el objetivo ahora bien vamos a ver primero el comportamiento vamos a dejar esto por aquí del sp500 fijaros como la zona de soporte que tenemos marcada que es una zona de cuatro horas vale no es una zona de diario aquí la vemos más clara veis que fue una resistencia aquí estuvo tonteando hasta que la perdió volvió a ser resistencia tonteo se fue arriba uno y dos toques y de momento un toque rebotó segundo toque rebota bien vale pero a ver de estas dos velas que hay aquí me fío menos que que bueno no voy a decir va a decir el número político pero mejor no lo digo porque tampoco es plan no cada uno que se toma el sol tuvo comida vamos a ver si es capaz de ir al alza yo no lo veo no lo veo porque primero por las horas que son le quedan dos horas 16 para cerrar a partir de esta hora suele bajar un poquito el volumen en el sp500 pero bueno vamos a ver si a última hora le da por decir venga voy a hacer un rebote y se queda como a medio camino vale de este máximo yo de momento no lo veo vamos a ver qué pasa mañana y sobre todo y más importante qué es lo que va a pasar pasado mañana con el sp500 por cierto importante voy a hacerlo ahora mismo porque si no voy a colocar bien esto para que se vea bien porque hago esto pues muy sencillo a ver aquí hay porque está muy bien y yo me gusta que me digáis las cosas porque si no hay veces que no que no me entero y me decía joselillo que no te has vuelto a poner otra vez encima del precio cierto entonces lo que voy a hacer va a ser bajarme aquí y subir el precio y para que el precio se vea y tiene razón cualquier cosa de este tipo oye decírmela yo encantado de mejorar yo sé que bueno pues intento hacer las cosas lo mejor lo mejor que puedo y bueno pues si me ayudáis vosotros pues mejor que mejor yo encantado de la vida de mejorar lo que pueda igual que muchas veces me dice soy el audio puede subir un poquito porque es que tengo una mierda de teléfono y no lo digo bien vale venga perfecto no hay ningún problema yo lo subo hasta que rompe ya si rompe mucho no lo no lo subo más vale ahora no se ve esto tal venga no pasa nada pues que se vea el precio porque si no sí que es cierto que es mucho más visual y mejor ver este está viendo el precio que la realidad en fin seguimos seguimos si no me enrollo que más tenemos por aquí bitcoin con su pequeño rebote del día que está muy muy bien igual igual que lo hemos visto la banderita lo vemos en la zona de soporte vale el otro día os expliqué un poquito como suelo bander yo estas estas zonas vamos al alza bien en cuatro horas es bastante bueno el movimiento vamos a ver si pasamos esa zona esta línea verde que tenemos ahí que hemos estado cosiendo continuamente arriba y abajo si la pasamos bueno pues iremos a buscar aproximadamente la zona de los 31.000 50 más o menos y bueno pues estaría bastante bien sobre todo romper las 31.000 otra vez y a ver si vamos a por los 32 bien en el rango semanal detalle importante vale lo que hablábamos el otro día qué pasó con el cierre pues que si tuvimos el cierre por debajo de estos dos de esta apertura de este cierre aquí y apertura aquí en el entorno de los 30 mil 350 30 mil 400 abrimos o sea cerramos la semana por debajo eso no es bueno pero tampoco no deja de ser una zona decir no es un número exacto vale y mientras esta semana realmente estemos yendo al alza ya estamos por encima de esos números y los números del miércoles salgan correctamente con el ipc de eeuu quizás podamos ir al alza que es lo que buscamos a la zona ya de 32 buscar los 33 si rompemos esta zona ya lo dije hace unos días que llegamos allí tres semanas esperando ya está en la cuarta cuando la rompamos no vamos a ir a la zona de 33 casi 35 bastante rápido vamos a tener un impulso interesante ethereum por su parte lo está haciendo muy 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 bien igual que bitcoin hizo las está esta pequeña banderita de osos que al final bueno hace un rebote mejor en el momento que tengamos un cierre de este tipo esta banderita queda anulada y nos vamos para arriba esperemos el total market por su parte subiendo 1 con 15 hemos estado en la zona del 1 13 hay un poquito fea y la dominancia de bitcoin cae que quiere decir esto que tenemos algunas para coins muy calentitas con mucho color y con muchas ganas por su parte del dólar index sigue cayendo esto hasta que no den datos de ipc y hasta que no suban los tipos de interés como yo creo que lo van a subir el 25 26 que está la reunión del funk pues veremos a ver las altcoins fijaros como por ejemplo waves intentó meter un pepinazo no ha podido pero sigue 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 lo que hablamos esta mañana vamos a ver si va rascando va rascando va rascando y en estos días sigue al alza y no marca un doble techo muy feo como sería este con un cierre muy abajo vamos a ver cómo lo hace por su parte vamos a ver la parte más negativa tenemos aquí a melos perdiendo un 10 72 ostras es un pellezco interesante no solamente para melos y bueno llevan aquí muchas cosas me los como fiar un 8 y pico planet un 5 y pico para fío un 491 o sean protocolante por aquí los monitos un 375 como llevan los monitos hace tiempo que no vemos y no no habéis hecho ninguna petición así que bueno voy a ir un poquito a mí a mi aire van como el culo con fatal fijados mira vamos a marcarle aquí una zonita que va a ser una resistencia súper interesante y bueno yo creo que hasta que no hasta que no sea un valor como este tipo vale porque muchas veces me preguntan esto y cuando entrarías pues yo hasta que no vea que esto lo paso ni por asomo vale es posible que coja fuerza pero fijaos como ya ha dado un toque dos toques tres toques cuatro toques a la parte inferior después de esta pequeña recuperación que tuvo no hay nada que hacer en ese aspecto bit to me también está jodido la volatilidad bajando bueno está bien maker un 291 de retorno había gente que sé que está esperando e intentar hacer una entrada en maker yo esperaría vale yo creo que habría que esperar a ver cómo hace si pierde esta zona y se viene a la zona de 800 y algo creo que sería más adecuada para para entrar sería bastante bastante baja porque leer si lo ve un poquito 8 y yo también tenemos una opción vale que es tiramos esta línea de tendencia y cuando la toque entonces poder hacer una entrada básicamente el riesgo está en que tenga algo que esperar a que porque se venga más abajo pero si el mercado está bien un apoyo en esta línea de tendencia del r6 ahora bien si la pierde pues ya sabemos que en fin tenemos un poquito más abajo y poca leche más tampoco hay muchas pérdidas no vamos a ser tampoco a catastrofistas porque sí que tenemos aquí a a criterium que si en 42 por ciento que un 31 por ciento cts y 17 por ciento waves 8 con 42 por ciento y la miramos antes que muy bien bayern matic matic hat matic bueno pues ha intentado rebotar y está en una zona importante que si la si la pasa vale vamos a marcarla aquí así más o menos y consolida bien por encima de esta zona es una resistencia interesante y yo creo que lo va a hacer bueno pues vamos a ver de qué manera de qué manera fijaros que era un tp 1 en su día bajo a esta zona que era un tp 2 ya lo eliminamos ya no nos interesa demasiado ahora que nos interesa el camino de vuelta pero o pero tenemos una línea de tendencia súper importante con 1 2 3 toques al cuarto toque vamos a ver si la rompe fijaros que haya cruces de medias interesantes nos venimos aquí encendemos nuestro querido all in one que para eso está nos da las medias y los cruces ya más soportes y resistencia nos da un montón de cosas gratis para la gente que está en el bip tenemos ya el primer cruce ya nos dijo ahí chico que nos vamos a ir para arriba vale ahora que cruce nos interesa con el de la línea de tendencia el de la línea naranja ema 20 con el de la línea morada media de 50 ciclos en el momento que haya ese cruce lateralizará un poco y romperá seguramente con un camino hacia 100 y 200 que significa esto en porcentajes pues aproximadamente un 17 y un 31 porque al final sea un 15 y un 30 por ciento que hoy no está mal yo sé que hay gente que gana muchísimo más pero para de una tacada hacer algo así pues no está nada mal qué más tenemos por aquí bueno sé que también wax bnb fijaros bnb que hay bastante gente que me ha preguntado y bnb qué crees qué piensas qué opinas pues que van a seguir dándole por saco a cz está en esta zona que hizo estos mínimos vamos a poner el punto pivote aquí donde se ha parado si fuese a ser más hecatombe yo creo que había perdido incluso el mínimo de 185 y no lo ha perdido están 245 no creo que sea un valor malo pero fijaros cómo está ha caído y está aquí a la espera en un juego macabro a ver si es capaz de pasar este tp2 antiguo fijaros como perdió el tp1 april el tp2 esto no es normal y mucho menos en bnb que había tenido un comportamiento fantástico pero bueno ahora no no vamos sino fijarse el tp1 vale intentó recuperarlo toque 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 no pudo se vino abajo al tp2 intenta recuperarlo no puede y en un momento que tenga la siguiente mala noticia esto va a irse abajo a donde pues yo creo que la zona de 180 185 más o menos luego ya cada uno pues que mida lo que crea conveniente y ahí está pero esa es la realidad sobre ahora mismo pain and bnb y bueno más allá de yo ahora mismo bnb claro que soy un gran defensor de bnb por por el negocio que iba pero si ahora van a ponerle evidentemente fuera ya otra cosa mariposa pero siempre hay que tener si estás trabajando en vaina siempre tienes que tener un poquito de bnb por aquí de las comisiones etcétera etcétera que me imagino que seguirán siendo favorables mira me acabo de salir otra vez yo aquí de el precio ahora y está veis yo también lo intento cava bien 483 está en toda esta zona en la que está intentando salir de la mierda las cruces de medidas ya los tenemos ahora lo que hace falta es que tenga impulso para intentar estos máximos que hizo aquí en la zona de 1.25 aproximadamente pues ir a por ellos es un disco interesante desde donde estamos hasta ahí creo que está rondando un 20 un 15 un 30 fijaos jueves un 30 por ciento o sea que muy bien se mueva muy bien siempre cuando sigue ese camino claro bitcoin cash otro 384 para sumar a la saca está en una zona de banderita de momento en la zona que teníamos marcado estos dos puntos que hizo aquí va perfecto vale para esa banderita de para mínimos de esa banderita ahora que le que le toca pues romper la lanza romper la lanza intentar y pasar y va todo está muy muy fuerte vale está muy fuerte a los libros y que también dan por ahí y bueno poca cosa más que sea digna de mencionar porque le da son muy pequeños los beneficios que hay cardano por ejemplo que hace tiempo que no lo vemos un 2 por ciento un 2 22 a ver que a ver si me carga la gráfica bueno parece que está bueno a ver vamos a ver lo que hay aquí en cardano porque a lo mejor lo que yo veo es un poco de locos mínimos ascendentes máximos en la misma zona romper a la lanza a por este tp uno de nuevo a la zona de 0 32 bueno pues estaría bien es un 10 por ciento aproximadamente algo más más donde estamos y pues a lo mejor se puede hacer una compilla por ahí la zona de 0 29 ya veremos a ver de momento pausa pausa yo estoy muy pausado con la sal con ya lo sabéis así que bueno de relax dicho esto poco más que añadir seguimos en una temporada un poquito estacionaria esperando el miércoles a ver qué pasa de momento bitcoin rompiendo intentando romper esta zona de los 30 mil 480 35 475 al alza en el momento que la rompa bueno pues podemos intentar buscar la zona de los 30 mil 850 y posteriormente los 31 mil 250 que esos molan un huevo así que chicos y chicas no me rollo más como digo siempre invertir con mucha cotela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir no lo dudéis y que la paciencia se acompaña no 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 CC por Antarctica Films Argentina